Sé que aunque me vaya No dirás nada Me dejarás partir Pero yo sí te diré Que nunca dejaré Que el amor Que siento por ti Fuera así Sé Que no me extrañas Que ya no sientes Lo que siento por ti Solo te quiero pedir Ven y libérame De este amor Si lo he de vivir Solo 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 Y aunque me engañes, que algo me quieres, eso me hará feliz Si algún día vuelve a ser, todo como antes fue, no estaré sola y sin tu amor Sola, 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 sola 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 Sola, sola